Es la mejor reforma que va a seguir habiendo en México. De aprobar esta iniciativa vamos a ser el primer fondo en el país perene. Vamos aportando más para tener más ahorro de nuestra pensión y estar al nivel del promedio de vida. Para que no haya dudas, díganlo fuerte y alto a todos los trabajadores y gracias a todos los que nos acompañan. No incrementaremos la edad de retiro, no incrementaremos el porcentaje de aportación de todos los trabajadores ni pensionados actuales y no fijaremos límites a las pensiones. Si hacemos la reforma, los actuales, los nuevos aportando un poquito más, los hijos de los actuales, los hijos de los nuevos, si quieren dedicarse a trabajar en la universidad, van a tener una pensión digna. Eso es lo que tenemos que aprobar el día de hoy para ser la única institución pública en México que tiene una pensión dinámica, digna, móvil y perene. Consejera Gabriela Macedo Ojeda, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a favor. Ulises Romero Cortés, consejero estudiante del Centro Universitario de los Valles, a favor. Naomi Saray Rivera Bernache, consejera alumna del Centro Universitario del Sur, a favor. Estamos viviendo una sesión verdaderamente hermosa por ese grito de gracias que nos están dando a cada consejero de esta comunidad. Consejero Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, a favor y muy orgullosos de la universidad que tenemos. Agradecerles a los 170 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con lo que se aprueba el fondo de pensiones más sano de todo el país. Y gracias a todos ustedes por hacer historia esta tarde. Un aplauso a todos ustedes. ¡Udere! 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 ¡Udere!